muy buenas a todos chavales bienvenidos al canal bienvenidos al nuevo vídeo y bueno estoy en nba light 18 estoy probando la demo voy a probar la demo a ver qué tal está y a ver qué opinión tengo sobre la demo no jugó nada la descarga o hace nada y bueno vamos a probarla a ver qué tal está ahí y a ver si mejor o peor que 2k vamos a ver aquí creo que se crea el muñeco creo lo que me han dicho si aquí es bueno el nombre por aquí su nombre tampoco me interesa mucho bueno le voy a poner el nombre del canal vamos a poner para gamers gamers vamos a ver porque no me deja ponerla pero esta mierda ahora que pone malículas todo el rato más ahí está el comentario eso me da igual esto tampoco me importa mucho vale si esto tampoco para que te quieras poner vale venga diestro puedo retirar mucho 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 pero mucho tiempo allí para crear el personaje vamos a ver aquí que cara sale bueno la sb bastante bien el personaje por lo que veis se ve bastante bien tampoco voy a estar aquí dos años este negro y todo mismo y esto por aquí no hay peinados que tal que como están los pinos por aquí veo que tipo en como líneas por aquí veo que tienen dibujos está bastante guapo esto la verdad hoy esto está bastante guapo también y más por aquí ojo el peinado de lil yachi ojo ojo este es muy top este pelo vamos a ponerle por aquí 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 que barbas ojo estaba lo mucho cuidado con esta barba sigue como un poco rara la barba no no sé yo lo que es como un poco raro será que esté acostumbrado pero no sé lo que es como un poco extraño vale sobre la cara ya está tampoco voy a estar mucho tiempo ahí jugar como exterior venga si alero si bueno voy a poner tirador venga voy a poner tirador esto es el peso no por aquí en cuanto quiero pesas tampoco como ahora voy a poner 80 kilos mierda la altura había una cosa que era la altura y no me da cuenta no y mira que soy tonto y le vuelvo a dar vamos a ver la altura es para arriba tanto pudo medir una venta ahí voy a poner un 87 187 está bastante bien y el continuar si venga continuamos el estilo de juego al trabajo no se puede cambiar no se puede cambiar eso era bastante obvio bueno continuamos para adelante vamos a ver bueno creo que hay cinemáticas por allí y así vale chavales bueno he cortado el vídeo porque sale una cinemática muy muy larga vale la he cortado la corta porque si no es se hace muy muy pesado el vídeo la cinemática es muy pesada y bueno corta un vídeo que es una de mucho lo quiero ver para que veáis como él sabe si la cinemática como que no me interesa mucho la verdad bueno vale pasamos mejorar y personalizar esto seguramente será para mejorar al jugador los atributos y todo esto y aquí para comprar ropa y esto vale por lo que veo puedes poner tatuajes voy a darle para verlo vale voy a dar el brazo que son a pero no tengo ninguno vale tendrán que tocar si te los tienes que comprar no sé cómo va nada porque yo prestigio a este juego no juego pues no juego y bueno vale esto es animación es que animación y saber todo no sé si estaba antes mate dribbling son vale vale vamos a ver la ropa que hay por aquí cómo está la ropa vamos a ver cómo está la ropa cómo está la ropa cómo está la ropa que han metido pero no puedo comprar ropa o qué a ver cambiar uniforme como que cambia pero si son todos iguales esto que son ahí se cambia el uniforme pero no se puede comprar ropa que no sé no sé cómo va no sé cómo va a ver ahora no voy a centrar en la ropa y bueno voy a jugar un partido que si lo que lo que quiero vamos a darle para atrás no voy a mejorar nada ni nada bueno vamos a ver dónde está esto vamos a ver dónde está esto quiero jugar quiero jugar un partido y ya está ahí están partidos y ven así quiero jugar vale 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 aquí está aquí 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 quiero que haya juego ya por fin juego un partido madre mía vamos a ver no no quiero ni cambiar uniforme ni nada bueno si también una forma así porque la verdad es que no me gusta mucho pero creo que son todos iguales no si por lo que veo si vale eso es como para crear tu uniforme si te cambias te puede generar 3 y 3 3 que eran de local y 3 de visitante supongo algo así vale vamos a jugar un partido y vamos a ver qué tal está yo la verdad que yo siempre pre juego a 2 que yo este juego prácticamente antes si jugaba me acuerdo en la play 3 o en la play 2 o algo de que no sé si era la play 3 o la play 2 yo jugaba antes a la ley que me gustaba más la play 3 creo que fueron los primeros de la play 3 cuando salió yo jugaba más a la ley pero luego ya salió el 2 caía en la 4 desde luego que se lo juega antes bueno aquí está la otra cinemática para seguir pero no sea muy larga porque son un poco pesadita las cinemáticas la verdad si veo de muy larga a corto y ya está que se ve muy larga a corto y ya está After the legendary exploits of Rocker alumni like Rod Strickland, Rafer Alston, and Kyrie Irving, it goes without saying that getting crossed up or banged on can happen to anybody at any given moment. It's no wonder that this unassuming uptown playground has become the most widely recognized street ball court in the world. Rocker Park. Hall. Rocker Park. Vale, vale. Aquí ya empieza el partido. Vamos a ver. Está guapa la camiseta del interior que lleva. Bueno, no tengo mucha idea de cómo va esto. A ver si la voy a pasar porque no tengo mucha idea. Echa aquí aquí. Bloqueo. Oh, bloqueo. vale los controles que son parecidos al 2k la tiro madre mía que chocas vale vamos a ver no se esto que no hay tiempo no se quien gana aquí a 21 puntos y ganar por dos ahí lo pone es el albase ahí estableció el base hombre que soy el base ojo cuidado cuidado que que pasa de campo lo que hace extra que me tiene otro triple rebote nueva madre mía no aunque cojo de verdad vale vale vamos a empatado trae cuadro a cuadro no bueno 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 así que falsedad madre mía madre mía que falsedad la verdad ya ha mejorado no por el juego se ve bastante bien y la verdad que las animaciones parecen un poco mejor de lo que eran antes los muñecos antes parecían muy robóticos ahora parece que está un mejor hecho la verdad ahí está triple pero tira pero es algo que malos son de verdad a mi edad ya es algo rebote el rebote mañana mañana voy a coger el rebote rebote vámonos vámonos si es que no no sé jugar a ver si se hace el reverso así ojo ahí tira tira ojo ahí está ahí está bien carter ahí está el triple dar y tomar no sepa que sirve eso que sale a la izquierda la verdad vamos vale menos la coge checa que no se tira en el como en el 2 que en el 2 casi de tira pero aquí ojo un borrazo vaya gorro de joaquín no vaya borrazo que les ha llevado bolsa triángulo a vale para un tapón vale estamos vámonos echa 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 bloqueo pero como un bloqueo pero que inútil a ver el noa es tonto o que por nada toma noa ahí ahí está ahí está vamos asistencia ya está 7 4 bueno cuadrado no se la ha quitado no no se la ha quitado ni tapona ni nada madre mía que malo es el muñeco de verdad es cojísimo que no sé cómo se hacen las cosas y está el triple vaya piedra que me he tirado vaya piedra oye porque me quitan puntos y tampoco he tirado tan mal hombre ojo la entrada a canasta ojo que voy perdiendo ojo que voy perdiendo mucho cuidado vamos cartel a ver pues me bloqueo todo el L3 que es bandeja ahí está a ver celebra celebra es algo ojo ojo tranquilos 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 que aquí estoy pero que hace el muñeco se va solo para el lado pero que pero pégate a él pero porque si no hay fin ojo noa ahí está la cogemos vámonos vámonos oye que le ha pasado quítame eso tú dónde está mi muñeco ahí está solo cárter pero al noa noa este me la tiro no 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 mejor no que voy a tirar una piedra tira noa rebote bueno noa bueno noa estampadísimo noa eh no es que no hace nada pero que hace que animación de mierda si se juega al cuadrado robo vámonos que mi muñeco ese cansa corre voy para la esquina no no me deja tirar noa ahí está chacha chacha ahí está la asistencia ojo ahí está el mate ahí está el mate Joaquín noa vámonos vamos a ver el robo no vamos nada nada se me va y otra vez la mete otra bandeja para dentro madre mía no falla en este juego no se falla una bandeja pues si es que aquí no me puedo ir driblando si no sé jugar bueno vaya piedra y encima soy un enano pero porque se ha pegado de esa manera sí que me cubra ese yo ahí ahí pero como la va a meter pero si la han metido si baila y encima baila y le ha metido un puñetazo en la cabeza como la va a meter vaya piedra que me he vuelto a tirar bueno pues nada ahí está la piedra soy cojísimo como estáis viendo pero porque me pone que cubra ese sí ojo el tapón ojo el tapón ojo el tapón vámonos vámonos al contraataque ahí está el triple voy a poner yo lo que es hombre ahí va adentro vámonos ojo ojo calma 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 1312 vamos a ir ahí mete roba pero si es que este muñeco no tiene robo ni triple ni nada no me dejan tirar vámonos ahí está el robo ahí tirará solo ahí está ahí está son 8 son 8 vámonos robo pero el parque no el parque me gusta bastante la ambientación ahí con el público ahí está bastante guapo la verdad ojo ojo la jugada madre mía por favor por favor la jugada pero porque cuando vas a robar hace unas animaciones un poco extrañas la verdad la verdad que el juego ha mejorado ha mejorado porque yo lo probé el año pasado creo que fue ahí está su mate no no hace mates ojo la bandeja ojo la bandeja pero porque siempre hace la misma celebración de calma vale creo que falta creo que falta un punto para ganar nosotros la verdad el juego ha mejorado ha mejorado porque eran parecían muñequitos el año pasado me lo probé y no me gustó nada me he hecho una risa si o si con el juego y este año bueno ha mejorado bastante la verdad me gusta más tampoco me lo voy a comprar también lo digo yo si de 2K ahí está la liup ¿qué cojones? ¿qué hace? me acabo de quedar flipando vámonos probo tengo que meter un triple tengo que meter un triple pero ¿qué hace mi muñeco? si parece que está bailando noa noa ahí está el triple dentro ojo choo para acabar el partido son 8 ahí está jugada del partido Lance Stiffen pero ¿qué ha hecho? este personaje no ha hecho nada encima no lo han hecho a nosotros pero ¿cuándo ha sido eso? mate en contacto dice si yo eso no me acuerdo ojo ojo y se chulea y ahí está mi muñeco progreso de la historia vale me dan puntos supongo que será para comprar cositas ahí está el rango y el objetivo ¿esto qué es? ¿como insignias o qué? no tengo ni idea la verdad bueno aquí opciones salir al menú vale vamos bueno chavales aquí esto ya habéis visto un partido ya que si no luego el vídeo se hace muy muy largo y muy pesado bueno espero que os haya gustado el vídeo si queréis más en el a like ponedlo por los comentarios darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo chavales hasta otra adiós